El camión de Aiza viene cada 15, 20 días, a veces tarda un poquito más. Y la necesidad que tenemos es el agua, ahora que vienen los calores, los chicos que se tienen que limpiar, hay que bañarlos, hay chicos con grano y a veces el agua no alcanza, porque uno ni siquiera se puede limpiar los baños a veces, tenemos que aguantar. Los olores de la fábrica más los olores de los baños nuestros. Por más que tengan el pozo que uno haga, hay que hacer un pozo de 70, 80 metros, ¿y cuánta plata sale eso? Y el barrio, hay gente que no lo puede, y el que lo pueda hacer no lo hace, porque tampoco, no puede sacar casi agua. Y está contaminada el agua prácticamente. Y llega a llover, tenemos que esperar un montón y gastar mucha plata, porque un bidón de agua cuánto puede llegar a durar. Cuando lo llevan al médico, lo primero que dicen es estarla. Después le mandan antibiótico, eso corta con antibiótico. Pero después, cuando lo llevamos la próxima vez, empiezan que no saben que puede ser un virus, que no tienen, no, no saben por qué. Siempre por lo general no sé si es un virus, pero no sabemos qué clase de virus, ni nada. Se supone que es por toda la contaminación, porque no solamente tenemos la fábrica de sal, tenemos la química y tenemos la... La fundición. La fundición. De aluminio. Fundición de aluminio y largan olores a radiar. A veces al mediodía uno tiene que dejar de comer por los olores que hay. No sé si será así esto, pero han pasado hasta el 47. Nosotros estamos en el medio, tiene el 43, el 47. Y nosotros estamos olvidados prácticamente. Este Cruz del Sur está olvidado prácticamente. ¡Gracias!